Hay momentos en la vida que son especiales y compartirlo con las personas que quieres los convierte en momentos inolvidables. Bienvenidos a este día lleno de amor y felicidad en el que dos almas se unen para formar una sola. Hoy somos testigos de la promesa más pura y duradera, amar, honrar y respetar a otra persona por el resto de la vida. El universo escribió que fueras para mí y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perder mi vida. Tu amor te pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pasen más tiempo contigo amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjeme decir que todo te di. Y no hago explicar al menos, tú estás simplemente así. Damos inicio a la ceremonia. Y sus servidoras les damos la más cordial bienvenida. Dando gracias a Dios por la oportunidad a todos los presentes y el motivo de la ceremonia. Antes de empezar, me gustaría que todos tomaran conciencia que cada uno de ustedes constituye en un modo muy especial las personas más importantes de Mirna y Eduardo. Por eso están aquí, ahora reunidos, compartiendo junto a ellos este hermoso día. Les invito a ponerse de pie para dar inicio a este bello acto. Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Hay un beso muy hermoso en la palabra de Dios que nos dice en el que se estáis, capítulo 3, verso 11, que Dios todo lo hizo hermoso a su tierra. Este es el tiempo para la vida de Mirna, para la vida de Eduardo. Así que estamos contentos, estamos agradecidos por hacernos partícipes de este momento tan especial para la vida de ellos. Vamos a dar gracias a todos poderosos por este día, por esta hora. Así que les invito a que puedan inclinar su forzo y podamos juntos dividir una oración para bendecir la vida de la familia que hoy inicia a través de nuestros queridos amigos, Eduardo y Dios. Madre celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias infinita, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar hoy acá, benditos en este lugar. Todos con un corazón alegre, Señor, por festejar la unión de nuestros queridos amigos. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias por este día y hora, Señor, que estaba en tus planes y que se lleva a cabo, Señor, en este momento. Rogamos tu bendición, Señor, en este acto tan especial que se va a celebrar. Tú instituiste el matrimonio, la orión, Señor, de un hombre y una mujer, para así, Señor, formar una familia. Gracias por la vida, Señor, de los licenciados que ya están presentes. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los participantes, por la familia de la novia, del novio, por todos los que hoy estamos acá. Gracias te damos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Y así como están de pie, queremos dar la bienvenida a los licenciados, abogados y notarios que están acá con nosotros. Fuertes aplausos para el licenciado Juan Herpes. Y para el licenciado Walter Valercio Enamorada. Y así, Beatriz, damos ingreso a los que están participando de esta ceremonia tan especial, creo, los más importantes de este evento. Así que vamos a pedir una música de fondo ahí para dar la bienvenida al feliz novio. Fuertes los aplausos para este joven. Aplausos para el licenciado Juan Herpes. ¿Podemos regalar unos aplausos? ¿Podemos regalar unos aplausos? Y con esa misma alegría y emoción, vamos a tener el ingreso de la niña Juliana Ananeris Hueda Díaz, portadora de la Biblia, la Palabra de Dios. Fuertes los aplausos, por favor. Tenemos a los más pequeños de esta mañana, una pareja de noviecitos. Y yo quiero que recibamos con fuertes aplausos a usted, a Adrián Valera de Gil, y a Shelly Diarelli Gómez Fivera. Fuertes los aplausos para ellos. Así mismo hace su ingreso una niña muy especial. Airelli Naomi Lima Ordóñez, la encargada de decorar con esos bellos pétalos, formando el camino que en su momento regresará la novie. Fuertes los aplausos, por favor. Voy a pedirle a Eduardo que pueda ponerse con usted, donde están las sillas, que me vea para allá. ¿Ve? Viene un niño que trae un hermoso rojo. Y voy a invitar entonces al niño que porte el rojo, anunciando que viene el honor. ¿El voto lo dice? Mira, aquí viene la novia. Y de una forma hace su ingreso la dama de honor, Maydi Andrea Ortega Barrera. Fuertes los aplausos. Y de una forma hace su ingreso la dama de honor, de bien. Ahora sí tenemos el ingreso de la más esperada para Eduardo. Así que fuertes los aplausos con todos nuestros cariños, con todos nuestros amor. Para novia, María 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 Laurera Herrera García. Y también la acompañada de su hermano, importante es que Armando Arquera. Y le cuelgo los aplausos para ellos. Gracias. ¡Gracias! es un día muy especial hoy es un poco lleno de de nervios y es el día más especial de parte de nuestros y así mismo le damos el tiempo al abogado que sabrá qué más hacer Gracias pueden insultarse y eso es un placer a ustedes también ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, este es un día muy especial, trascendental en la vida de Eduardo Alberto Rivera Lima y Mirna Maricela Bajera. Es un día muy importante donde ellos han decidido unir su vida y matrimonio a su amigo. En esta oportunidad se va a celebrar el matrimonio a su amigo, ambos encuentro acompañado por el abogado notario Walter de su enamorado, y su compañero notario que va a tener aliento posteriormente y dar unas palabras referentes a lo que es el matrimonio y a todos los deberes y derechos que nacen del matrimonio civil. Pero, previo a poder sacar la palabra al compañero notario y voy a tomar tiempo para darle algún tipo de recomendaciones a los contrayentes. Este matrimonio civil, como todo otro matrimonio, es algo que viene a cambiar la vida de las personas. Es un beneficio, porque el matrimonio, pues, cuando dos personas se unen, se convierten en el matrimonio, se convierten en uno solo, en el cual se van a apoderar mutuamente y van a salir adelante. Ese es el propósito del matrimonio, así como crear hijos y poder formar una familia. Desde la escuela nos enseñan que como seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos, luego morimos. Y es parte también de nuestra Biblia que lo establece lo que tiene que suceder durante el matrimonio y la vida de las personas. Es muy importante que dentro del matrimonio exista una fe cristiana. Digo, porque cuando dos se casan, deberían ser tres, Cristo tiene que estar en medio del matrimonio para que pueda funcionar. En este tiempo que vivimos, los jóvenes dicen, vamos a probar. Nos llevan la certeza de formar moda, firme y duradero, como los hogares de antes, que se generaban modas de oro y que llegaban a 70 años, unidos, casados, y queriéndose como el principio. De manera de broma, se ha dicho que el amor es el matrimonio y no debería ser así. Más amor tiene que existir, que es el que los va a venir y el que les va a hacer que perdure la unión de ambos. Reconozcamos algo, que cuando dos, un hombre y una mujer, se unen, vienen de costumbres diferentes y tienen que adaptarse para poder llegar a ser uno solo. Pero, existen conflictos, todo el tiempo va a existir dentro de lo que es el matrimonio, pero tenemos que aprender a sobrellevarlos y a superarlos. No por una cosa mínima, comenzamos en que ya no queremos estar juntos. Deben de irse tratando de conocer ya más personalmente. Muchas veces durante el noviazgo, los novios y novias demuestran lo que realmente no van a ser durante el matrimonio. Pero, si hay algo que los une y que tiene que ser el amor, entonces, durante el matrimonio, todo va a funcionar. Y si están, como en este caso, de Eduardo Mirna, dentro de una fe cristiana, más aún, tendría que perdurar hasta que la muerte lo separe. Eso no quiere decir que uno mate al otro, no queda hasta que la muerte no separe. Ah, porque en este lado uno se aprena. Es solamente importante darle este tipo de recomendaciones para que sepan realmente cuál es, lo que es, qué es en realidad lo que les viene después de celebrar el matrimonio. Si no, hago el conocimiento a Eduardo Alberto y a Marcela, que al momento de dar su consentimiento verbal, en un lapso, en un momento de la lectura del acta notarial, se les va a pedir su consentimiento, y una vez no manifiesten que sí y firman el acta, ya definitivamente, con la autoridad que la ley concede a los notarios, pues están unidos en matrimonio civil y no hay vuelto atrás. Si yo voy a ir para afuera y me dicen oficio que mejor ya no, ya no se puede, tienen que llevar un trámite de divorcio que ya dieron su consentimiento y afirmar. Eso no les quiero decir que están a tiempo, porque ustedes ya, ya según los caritos, pues están convencidos de lo que van a hacer. Y me alegra. Y es un gusto para mí el que me hayan buscado para poder celebrar este matrimonio. Espero en Dios que es el único que realmente ustedes van a necesitar en su vida. Si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Entonces, realmente, no podemos vivir como hermanitos del monte que nos acostamos y nos levantamos sin hacer una oración y acordarnos de las bendiciones que Dios da día a día para cada uno de nosotros. Y una de las primordiales es de que nos destratamos y estamos vivos. Y la vida es la máxima bendición que Dios nos da. Si estamos pobres o tenemos un dolor o algo, eso es parte de la vida y lo vamos esperando. Pero lo importante es de que Dios nos da la vida y Él va a estar con ustedes. Espero en Dios que este matrimonio sea una bendición para la vida de ustedes. Me siento muy contento y agradecido por estar acá. Yo sé positivamente que a Mirna yo la conozco y digo ahorita estoy teniendo la oportunidad pero veo de que son buenas personas y que están en una pegada cristiana y que eso va a ayudar para poder sacar adelante y educar a los hijos que Dios le dé dentro de una fe. Así es de que previo a que el compañero debe lectura y el notario me voy a ceder el prójimo para que Él pueda darle unas palabras también a ustedes. Y posteriormente pues voy a tomar la palabra yo para poder concluir con este acto solemne en la vida de ustedes y que remarca la vida hasta que Dios lo sepa. Gracias. Buen día. Quiero informarles que con la bendición de Dios se celebra este matrimonio pero de igual manera vivimos en una sociedad organizada y esta sociedad existe exige ciertas normas de conducta que las plasma en nuestras leyes y estas leyes hay que cumplirlas porque a partir de ahorita ustedes inician una etapa en la que van a tener algunas cuestiones comunes por ejemplo los bienes los hijos las obligaciones también van a tener algunos beneficios entonces es importante que ustedes antes de tomar una decisión comprendan en esa situación en nuestro medio gracias a Dios solo se permite el matrimonio entre un hombre y una mujer aparte de ello la ley establece en Guatemala el matrimonio como una institución en algunos países como Argentina el matrimonio puede ser un contrato así como comprar un vehículo comprar una propiedad es un contrato entre dos personas sin embargo en Guatemala es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen ahora bien veamos cual es la importancia de comprender que es una institución social una institución social es parte de la norma jurídica que va a estar protegida se le va a dar una protección especial el estado se organiza para proteger al ser humano para proteger a sus ciudadanos nosotros como personas estamos organizadas ¿para qué? para ceder en nuestros gobernantes que nos gobiernen que emitan las leyes que nos van a regir entonces nosotros vivimos en un país democrático en el cual delegamos en nuestras autoridades la toma de decisiones y el gobierno pero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del estado la parte medular la parte elemental la parte más básica de la sociedad es la familia de ahí es de donde se origina la comunidad en la que ustedes viven el municipio a que pertenecemos el departamento y el estado a que pertenecemos también esa es una división política pero ¿por qué el estado fija especial interés en la familia? porque es de ahí de donde van a salir los ciudadanos que más adelante van a ser parte de la sociedad incluso probablemente van a ser quienes nos gobiernen en el futuro dicho esto pues he de hacerles ver que nuestro código penal regula en el artículo 226 lo que es el matrimonio ilegal y establece que quien contrajere segundo o anterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior será sancionado con prisión de uno a tres años igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a saliendas con persona casada por aparte el artículo 230 también de nuestro código penal establece que quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado con una multa de 200 a 2.000 quetzales sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que puedan incurrir en el artículo 47 de la constitución política de la república de guatemala será especial mención a lo que es la protección a la familia y se indica que el estado garantiza la protección social económica y jurídica de la familia promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio la igualdad de derechos de los cónyuges la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos dicho eso ahora voy a darle lectura a los artículos que por ley se le debe hacer saber al momento de contraer matrimonio primero tenemos el artículo 78 del código civil que establece que el matrimonio es una institución social como ya les había comentado es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos procrear alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí entonces en base a este artículo vemos que uno de los fines del matrimonio es la procreación porque porque eso va a perpetuar nuestra especie para el futuro aparte de eso también tenemos que tienen que auxiliarse mutuamente luego tenemos que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones ya no creamos que que uno de los dos cónyuges va a tener autoridad sobre el otro no aquí cada uno va a tener iguales condiciones en cuanto a la pareja por aparte también tenemos que ha de señalarse día y hora para celebrar el matrimonio vean esto no es algo casual esto no es algo que ahorita en la mañana hayan llamado a mi colega notario para que viniera a celebrar la boda para que esta boda se esté celebrando él tuvo que llenar un expediente en el cual le exigió a los contrayentes la formación de un expediente para poder constatar que ellos están habilitados para contraer el matrimonio entonces como es obligación del notario él le va a dar forma al documento por medio del cual se va a plasmar desde el punto de vista jurídico civil esta ceremonia y va a quedar como constancia y de ella van a derivar las siguientes obligaciones y beneficios el artículo 108 del código civil establece apellido de la mujer casada por el matrimonio la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio pongamos atención en esto por favor el código civil regula que por el matrimonio la mujer tiene el derecho de agregar a su nombre el apellido de casada no es obligatorio tampoco es algo que jurídicamente vaya a cambiar la situación ella puede seguir usando su nombre común el nombre que le ha sido en algún momento de su nacimiento y puede agregar el apellido de casada esto es vean nuestro ordenamiento jurídico deviene de la costumbre deviene de la religión deviene de nuestros hábitos entonces una mujer que quiera darse a respetar va a decir mi nombre es curaba de tal o sea va a dar el apellido de su casado perdón de su esposo para entender que es casada entonces que la tiene que respetar por ese hecho ese es uno de los motivos por el cual ella tiene ese derecho de usar el apellido de casada aparte de eso también tenemos otras situaciones que regulan nuestra ley civil la representación conyugal la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar de común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar en caso de divergencia entre los cónyuges el juez de familia decidirá a quien le corresponde eso quiere decir que la representación del matrimonio es de amo no es solo el hombre no es solo la mujer es común es común la protección a la mujer esto si es algo que le compete directamente al hombre el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar aquí es donde también se remata la igualdad entre el hombre y la mujer porque si bien es cierto que se obliga al hombre a proporcionar lo indispensable para el sostenimiento del hogar también la mujer deberá contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo profesión oficio o comercio pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba lógicamente esto va a depender de las necesidades y de las posibilidades que existan en el hogar ahí tenemos los derechos de la mujer sobre los ingresos del marido la mujer tendrá siempre derechos sobre el sueldo de manera preferente el salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores esto quiere decir que el Estado da protección especial a la mujer y a los hijos esto se debe a que en la relación jurídico procesal que ellos están obteniendo al momento de que haya incumplimiento pues se le va a exigir al hombre que sostenga el hogar aunque él ya no esté con ellos igual derecho compete al marido en los casos que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia entonces primero hay que tomar en consideración que esto no es un motivo para discusión esto es algo que entre los dos van a tener que establecer de conformidad con las posibilidades que cada uno tenga de cualquier forma en el hogar colabora uno y colabora el otro porque es parte de esta nueva vida que ustedes están empezando dicho lo anterior voy a proceder a dar lectura al acta para que el licenciado urbano haga o tome juramento a los aún novios y el acta dice de la siguiente manera en el municipio de Jalapa el departamento de Jalapa el día sábado 7 de septiembre del año 2024 siendo las 10 horas en punto constituidos en el salón comunal ubicado en la aldea Arboroma de esta ciudad a requerimiento de Eduardo Alberto Rivera Lima y Mirna Marisela Barrera Mejía con el objeto de hacer constar lo siguiente primero ambos han solicitado que autorice su matrimonio civil y para el efecto se han consignado los datos personales siguientes el requeriente Baró manifiesta ser soltero comerciante guatemalteco de este domicilio y se identifica con el documento personal de identificación número 1652 26.048 1.801 extendido por registro nacional de las personas RENAP de la República de Guatemala Centroamérica su nacionalidad de nacimiento en el municipio de Puerto Barrio del departamento de Izabal de fecha 13 de octubre de 1989 lo acredita con la certificación de la partida de nacimiento número 1937 de folio 339 del libro 95 de nacimiento del registro civil de las personas del registro nacional de las personas RENAP del municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal es hijo de la señora Ana Esperanza Lima Rivera de Rivera y del señor Juan Alberto Rivera Díaz la requiriente mujer manifiesta ser soltera ama de casa guatemalteca de este domicilio se identifica con el documento personal de identificación DPI número 1644 20452 2101 extendido por el registro nacional de las personas RENAP de la República de Guatemala Centroamérica su nacionalidad y nacimiento en el municipio de Jalapa del departamento de Jalapa y lo acredita con la certificación de la partida de nacimiento número 2153 de folio 378 del libro 242 de nacimiento del registro civil de las personas del registro nacional de las personas RENAP del municipio de Jalapa departamento de Jalapa es hija de la señora Alejandra Mejía y del señor Rigoberto Barrera Guzmán a los contrayentes se les hace saber lo relativo al delito de pergurio y de las penas que para dicho delito regula el código penal y agregan que no son parientes dentro de los grados de ley que no están unidos con tercera persona ni están comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el código civil de cuyo contenido están enterados así como de lo que establecen los artículos 223 y 230 del código penal a los cuales ya se le dio lectura segundo para los efectos legales adoptan como régimen económico del matrimonio el de comunidad absoluta de bienes tercero ambos están enterados de los deberes y derechos que nacen del matrimonio por haberse desindicado ya en este momento en presencia de todas las personas que nos acompañan así también están enterados del contenido de los artículos 47 de la constitución política de la república de guatemala y 78 108 al 112 del código civil así como de la trascendencia de este acto que en este momento se celebra así como de la trascendencia del acto que se celebra por lo que les pregunto por separado Eduardo Alberto Rivera Lima es tu voluntad libre de toda presión coerción o manipulación unirte en matrimonio civil con Mirna Marisela Barrera Mejía si habiéndome manifestado que si pregunto a Mirna Marisela Barrera Mejía es su voluntad libre de presión coerción o manipulación unirse en matrimonio civil con Eduardo Alberto Rivera Lima habiendo manifestado los dos que si es su voluntad de unirse en matrimonio civil con el otro compareciente en nombre de la ley lo declaro unidos en matrimonio civil hago constar que tuve a la vista la documentación de ley terminando el objeto para el cual fue requerido finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio media hora más tarde la cual está contenida en dos hojas de papel con la primera empresa de ambos lados y la segunda de su lado de un solo lado leído íntegramente lo escrito a los requirientes y entregado de su contenido objeto validez y demás efectos legales lo aceptan ratifican y firman ante el notario que autoriza ahora procedemos a que me firmen el acta y posteriormente a todas las personas que nos acompañan pueden pasar a la mesa y firmar como testigos de que presenciaron nuestro matrimonio es algo voluntario pero los que tienen voluntad pues acabaron las personas y pueden pasar a firmar o de que da constancia de que presenciaron este acto solemne en la vida de Eduardo Vierna y y Gracias. 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 Nosotras. Viola. 잘 vai. Catedral offensesuadoras. Ya estamos a punto de finalizar este acto. Mirna y Eduardo sólo quiero compartirles un pasaje de la palabra de Dios. yo creo que es importante que ustedes sean conscientes que el éxito del matrimonio de ambos va a ser tener a Dios en el centro de su hogar y en el centro de sus vidas en orden un hombre que sabe amar a Dios sabe amar a su esposa y una mujer que sabe amar a Dios sabe amar a su esposo y respetarlo en todos los sentidos Primera de Corintios capítulo 13 nos dice de la siguiente manera si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo por de ti y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sigo el amor es sufrido el amor no tiene envidia el amor no es tan ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo propio no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser y el final de este pasaje nos dice y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor mientras haya amor entre ustedes dos van a vencer toda dificultad todo lo que pueda venir a sus vidas hoy en día ustedes son como un par de viajeros que están echando una maleta muchas ilusiones muchos sueños y no sabemos en el camino que van a encontrar pero lo importante es que permanezcan unidos y que ese sueño esa vida que juntos han soñado para ambos para ser un hogar puedan permanecer firmes en ello quiero dar este tiempo a la novia ella va a dirigir unas palabras para cada uno de los presentes y no se si después agarre valor el novio y lo salude también así que el tiempo es para mí fuertes los aplausos para él bien que el señor le bendiga a cada uno en esta que se hace ahora en primer lugar agradezco a nuestro buen Dios nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar hasta acá no hay palabras quizás como expresar como me siento pero quiero decirles que es un día muy especial especialmente para nosotros para Eduardo y yo esperamos que esta nueva vida que el señor nos ha permitido iniciar desde hoy el señor sea como centro de nuestras vidas cuando nos conocimos y empezamos a dar un novia yo le decía a él si ponemos a Dios como centro de nuestras vidas todo nos va a ir bien y el señor ha sido fiel el señor nos ha ayudado quizás tuvimos que pasar tantas cosas obstáculos pero gracias al señor el señor fue bueno y el señor nos ha ayudado y el señor nos ha ayudado hasta acá quiero agradecer a nuestra cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación Dios bendiga a todos en general porque si me pongo dejo a alguien ahí sin decirle entonces Dios les bendiga gracias por aceptar la invitación que se les hizo llegar para que pudieran unirse a nuestra actividad al gozo que hay en nuestras vidas muchas gracias dice Eduardo que ella ya lo dijo todo así que cuento los aplausos para ellos que Dios bendiga a la familia de Eduardo que Dios bendiga a la familia de Mirna ahora ellos ganan a un nuevo integrante en su familia una hija más un hijo más así que que el señor sea con cada uno de ustedes Mirna y Eduardo estaba buscando algunas palabras o algunas reflexiones que traerles hoy por este acto tan especial y de un escritor muy famoso muy conocido en hogares él se ha dedicado a investigar acerca de cuál es el verdadero éxito un matrimonio un matrimonio y quiero darles así rapidito nueve consejos que él recomienda son diez más el primordial el número uno dice hacer de Dios el centro de sus vidas Dios Dios es como el timón del barco y el ancla del barco mismo que lo va a dirigir a un puerto seguro número dos nunca pierdan el romanticismo ¿se acuerda de usted cómo la conquistó ella? y Mirna se debe acordar siempre que hizo para también ganárselo que no fue solo él ahora no diga como es mi esposa hay que corte las flores y ya si quiere y Mirna como es mi esposa hay que mire cómo sale que es una piedra le voy a dar envuelta de papel no nunca pierdan el romanticismo eso les va a ayudar a mantener vivo la llama del amor dice él también que los celos son destructivos nunca ande averiguando ni uno ni el otro que anda haciendo el otro ustedes están poniendo su confianza en cada uno así que recuerden los celos son destructivos el poder del agradecimiento Mirna siempre reconoce el trabajo de su esposo usted sabe que él está todo un día trabajando espérenlo con un fresquito ahí con hielito y usted reconozca siempre el trabajo del trabajo de casa descansado también entonces reconozcan y sean agradecidos a vos de lo que hace el uno por el otro dice también otro consejo muy importante es no te dejes al abandono o no te abandones ¿qué quiere decir esto? como ya nos casamos hay que me encuentre clinúa a todas maneras ya lo tengo a todas maneras ya la tengo ya no me baño ya no me arreglo no se abandone siempre traten uno para el otro estar bien desde el exterior como el interior saludables para que así les dé la garantía de estar muchos años juntos tengan actividades compartidas no todo el tiempo va a ser solo estar en casa propónganse hacer sus viajecitos conocer otros lugares mientras Dios les dé la oportunidad de hacerlo siempre tengan actividades compartidas hagan citas de amor siempre prepárenle una cena sorpresa o usted misma puede prepararle una cena sorpresa cuando llegue a trabajar algo diferente a lo usual siempre tengan ese factor sorpresa con ustedes el respeto el respeto mutuo es importante el respeto dice la biblia Eduardo que a la mujer hay que tratarla como el vaso más frágil y usted debe respeto a su esposo como cabeza del hogar escucha activa siempre estén atentos a los consejos siempre van a haber familiares personas cercanas que los quieren mucho y va a haber un consejo siempre estén atentos a esos consejos no intenten cambiar nada uno del otro está bien que le diga mira esa actitud que tuviste no me gusta pero no intenten a la fuerza cambiar lo que cada uno es su esencia es lo primordial y por último hablen mucho comuníquense porque no es lo mismo la visita cada ocho días o allá de la semana que ahora van a vivir juntos hablen mucho si hay algo que a usted no le gusta en el comportamiento de ella háblenlo o igual no le gusta con ella háblenlo y lleguen a acuerdos eso les da la garantía de que cuando tienen comunicación miren una mujer es complicada porque uno quiere que le adivinen las cosas la verdad pero la verdad es necesario que platiquen y eso les da la garantía de tener un hogar estable un hogar ejemplar y me anhelo que sean muy felices que Dios los bendiga enormemente este acto que hacen hoy ustedes están honrando a Dios están honrando a sus familias y a la sociedad que está hoy acá el mundo allá afuera está aplaudiendo matrimonios entre hombres entre mujeres y eso es fuera de la ley de Dios lo que ustedes hacen hoy es poner en alto el nombre de Dios así que que Dios les bendiga muchos aplausos para ellos y quiero invitar como punto final tenemos una oración voy a invitar a la persona encargada de esta oración que pueda pasar es Kaylee va a ver así que el tiempo come Dios la bendiga muy buenas tardes a todos estamos muy felices verdad y agradezco en primer lugar a Dios este privilegio que me da y a Mirna y a su esposo verdad muchas gracias por hacerme parte de esta preciosa actividad se me encomendó hacer una oración para darle gracias a Dios por este matrimonio y pedirle a Dios que Él sea que los bendiga la palabra de Dios dice verdad que si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican también quiero ya hermana Evelyn dio varios consejos pero la palabra del Señor es la que nos enseña verdad aquí no es que yo quiero hacer que es lo que hace la gente sino basarnos a lo que la Biblia dice el Señor desde el principio dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él al principio de la creación parón y hembra los creó por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre vamos a dar gracias al Señor en esta hora y a pedir por este matrimonio si usted puede ahí inclinar su rostro y vamos a hacer una oración y vamos a estar finalizando también vamos a orar padre en el nombre de Jesús tu hijo amado nos acercamos delante de tu presencia para darte gracia por esta oportunidad tan preciosa que nos das tu palabra dice que toda buena viva todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces tú nos has dado la vida nos has dado las fuerzas para poder estar aquí disfrutando de esta actividad pero en el nombre de Jesús queremos poner en tus manos este nuevo matrimonio que ahora se forma bendice Señor de una manera muy especial que seas tú que los bendigas bendice Señor a Eduardo a Mirna que sea tu Espíritu Santo con ellos de manera muy especial que les dé de tu gracia les dé de tu amor esa paz ese gozo esa tranquilidad pueda reinar en sus corazones te pido que los bendiga bendigas a sus familias también y que este hogar que de ahora inicia inicie con la paz y la bendición tuya y que ellos sean prosperados Señor en todas las áreas de su vida que les des esas bendiciones que tú has preparado Señor bendice también a cada uno de los presentes que pueda ser un momento agradable el que sigue ahora también en el nombre bendito de Jesús que hemos pedido en esta hora Amén Amén Dios les bendiga y gracias por este precioso fin ¡Gracias! 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 Y esta parte está en un poco de café Y no pude creer hasta que me encontré Yo estaba allí en el del atardecer Navegaba con su agua en el internet Sé que me prende todo para conté Y los vueltos en la mente me dice Poco a poco pues no me sabe más por qué Ella me tira los ojos, yo papi red Mira el juego de mi vida si me recuerdas Jale la bandera pero con todas sus fuerzas Yo te habría desperado con la vida entera Yo dije que te pongo así contigo fuera No extrañas el amor Déjame pagar el corazón No tienes tiempo ni lugar No sabes cuando llegará Y cuando tocas tu puerta Hagas lo que hagas Ven y siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a ti De verdad Para que la última vez te fuiste por la prueba Y no pudimos de hablar ¿Dónde has estado? Tus padres se trataron Y tuve que cambiarme de escuela Ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro, ¿por qué no? Así es el amor ¡Gracias! 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 S.O.J. ¡Gracias! las 10 de la mañana y que el suor desnueciendo que me está sucediendo o estar en lo que siento que es que sea una pesadilla lo que estoy en pie ahora viendo lo que decía mi hermano veo la gente con tabaca de la mente y el cabal es el sello de la vez que me lo tiene que haber de ser porque superó la visera y superó la persona que usted quisiera señor ¿me encontrarás algo? ¿me encontrarás algo? ¡Gracias! 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 ¡2 ¡Una vez! 1 1 2 ¡Gracias! 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 Estando paz cruzando el cielo entera Y de casa como un modelo convenciente Llegaste Fue cualquier cosa, tu no llegaste No puedes pasar, hay una palabra vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha la voz Que viene del cielo Es la voz del Señor De mi padre bueno Es la voz de mi Señor De mi padre bueno Que me dejaste de riqueza Me llenaste de esperanza Que no te logramas por mi Por mi de la confianza Me dejó ver a tu Mi manera de ser Te digo que hablo contigo Y no lo cuentes Escucha la voz Que viene del cielo Escucha la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor Padre bueno Es la voz de mi Señor Padre bueno Y no lo cuentes Que viene del cielo Es la voz de mi Señor Mi nombre no me ha roto, con mis sentos voy a hablar Si me miras a su voz, puedes ver mi corazón Puedes ver que yo no miento cuando hablo de Dios Escucha el amor, escuchen, que viene del cielo Escucha el amor, escuchen, que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi palabra bueno Es la voz de mi Señor, de mi palabra bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el amor, que viene del cielo, es la voz tan del Señor, padre bueno, es la voz tan del Señor, padre bueno. Escucha la voz, que viene del cielo, es la voz tan del cielo, es la voz tan del Señor. Escucha la voz, que viene del cielo, es la voz tan del Señor, padre bueno, es la voz tan del Señor, padre bueno, es la voz tan del Señor, padre bueno. Escucha la voz, que viene del cielo, padre bueno, es la voz tan del Señor, padre bueno, es la voz tan del Señor, padre bueno. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción, que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío, tu sueño y el mío, se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Cuando del amor me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Solo yo quería decirte por si no ¿No sabías que estoy pensando en ti cada momento? Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella, así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía, que al cansarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Oh, y vivo contigo, y vivo contigo, y muero contigo, déjame decirte que, que te quiero. Te quiero Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo No ¿Quién es el más sensible? A ver ¿Quién es el más cariñoso? A ver ¿Quién es el más miedoso? No se vale ver para atrás A ver ¿Quién fue el primero que dio el primer beso? ¿Quién cree que va a ser el mejor cocinero? No se tiene que ver para atrás ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién cree que va a ser el más ordenado? Vamos a ver ¿Quién es el más dramático? No, pero Mirna no está participando Tienen que ser los dos al mismo tiempo A ver ¿Quién es el más celoso? ¿Quién es el más impuntual? ¿Quién es el más impuntual? ¿Quién es el más impuntual? Bueno, corta unos aplausos para los novios Muy bien, vamos a pedir la participación de cinco señoritas cinco chicas, cinco damas si no vamos a pedir a Mirna que quitan sus amistades ahí que puedan pasar no importa, solteras o casadas vamos a ver que tanto Eduardo conoce a su esposa entonces vamos a hacer esta actividad ayúdenos mi mamá, escoja a usted que me vale mi mamá, escoja a mi mamá, escoja a mi mamá tres, cuatro, cuatro tres, tres ya hay chico van a necesitar muy bien Eduardo esta dinámica consiste en lo siguiente le vamos a dar un par de oportunidades para que solo tocando las manos usted pueda reconocer quien es su esposo le vamos a dar los ojos y luego las vamos a enumerar de uno a cinco no como están ahorita porque no está bien entonces yo estaba imaginando una que usted considera que no es bien y al final vamos a ver si usted siente vamos le pongo los ojos vamos a ver si usted vamos a ver si usted ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! La conoce bien. Bueno, hoy va a ser lo contrario. Vamos a ver si Mirna lo conoce. Entonces, vamos a pedir a cuatro caballeros que nos quieran apoyar. Ayúdenos a seleccionar hasta. Están sus amigos acá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Martín se quiere entrar? ¿Dónde está él? El cuñado. Y Rigoberto. Y Rigoberto. ¿Dónde está Rigoberto? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos. ¿Y Iris? Ojalá, no voy a empezar que pongan. Vamos a quitar el palo. Aquí está mi camarita de una forma. Quizá hay uno favorito. Aquí se viene, aquí se rompe el corazón Están llamando muchachos Pueden sacar el teléfono No, no, va a ser fácil No, es que sí El teléfono de él No me va a decir quién es Allí, de las que está bien Vamos a hacerida la ithala ¿No tienes 17? ¡Eres 18! Carяж 42 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pedirles a ustedes que puedan pasar ahí en el lugar donde está el pastel para que puedan compartir este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué están las jovencitas? ¿Las señoritas? Venga, sean sin vernos. A ver por acá. Si no, se llama. Lices, ¿me están comentando por acá? A ver. A ver, a la que más. Yo no conozco muchas. ¿Qué? Andrea. ¡Vení, Andrea! ¡Qué suerte! Jennifer. Bueno. ¿Cuántos? ¿Fartan muchos? ¿Muchos cristones? ¿Fartan todavía? ¿Dos? Vamos a probar con dos. Los niños, ¿será que se pueden venir a sentar? Por favor, los niños pequeños, ¿se están matando? ¿Por favor, los niños? ¿Cuántos? ¿Aún en les hombres? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tenyes señoritas? ¿Cuánto? ¡Suscríbete! ¡Ya la ve, ya la ve! ¿Cuántas otras dos señoritas? ¿No quedaste seguro? ¡Venga, mira acá! ¡Adiós, ustedes! ¡Adiós, ustedes! ¡Adiós! 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 ¡A la cuenta de uno, dos, tres! A ver... ¿Quién salió a la cuenta? ¡Ven caminar! ¡Camínen, camínen! ¡Ven a la cuenta! 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 Vamos, regal un poquito A ver quién va a ser la próxima Vamos, vamos, búscale Vamos Corte, corte, rápido Corte, corte Vamos, solo dos partes Bueno, destino Bueno, aplausos para mi Aplausos Queridos recién casados Sus seres queridos Les desean un matrimonio lleno de amor Comprensión y felicidad duradera Que su amor se fortalezca cada día Y les permita superar cualquier obstáculo Que la vida les presente Que encuentren en el compromiso Una fuente de apoyo mutuo Y crecimiento como pareja Recuerden siempre Que el matrimonio es un viaje compartido Con altibajos Pero también con momentos de alegría y felicidad Disfruten cada momento juntos Y celebren sus logros y metas alcanzadas Una vida llena de amor Aventuras Risas Y sueños compartidos Que su matrimonio sea una fuente de inspiración y ejemplo para aquellos que los rodean Felicidades Y que vivan felices para siempre El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor No te pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar No me gusta Simplemente así lo sentí Cuando te vi